Leonardo Silva Revisorio 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 Yo soy la persona con más fracaso en el cuerpo. No sé ni por qué estoy acá. Fracasé, fracasé, fracasé. ¿Pero por qué? Porque soy un loco. Un loco que quería vivir de su propio sueño y no el de otro. Yo, a temprana edad, me di cuenta de lo que yo quería hacer. Quería ser emprendedor. Inventar cosas y venderlas. Y puse un kiosco en la playa. Puse un kiosco en la playa sin nada. Y coloqué nomás. Iba al sudomercado y un abuelo me dijo usted marque por tres. Le cuesta cien, es trescientos. Aguja el viejo, trescientos. Yo empecé a vendar a ganar dinero hasta que un día se me acercó una señora y me dice yo soy impuesto interno. ¿Impuesto interno? ¿Qué es impuesto interno a los dieciséis años? Y dígame, ¿quiere comprar algo? ¿Usted da boleta? ¿Boleta? No, no doy boleta. Pla, clausurado. Eso a mí me pasó. ¿Me puedo sacar? Permiso. ¿Ah? Permiso. Estoy lleno de cables. Entonces, a mí me pasan esas cosas. Yo decía, ¿en qué minuto agarro un negocio que tenga estabilidad? Y ahí empecé a pensar en el agua. Que era muy loca la idea. Si cuando yo empecé a hablar con inversionistas, los citaba, ¿sí? Entonces, quiero competir con la Coca-Cola. Quedaban tres. Se iban así con la Coca-Cola. Un inversionista me dijo, oye cabrón, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Pero por supuesto. Pero con la Coca-Cola, poca. Y agua. Casi insultos. No me dejaban esplayarme en lo que yo creía. Y después les voy a contar cómo yo analizo los negocios. Porque no es suerte. Hay mucho estudio detrás. Pero les dejo una pincelada. Chile tomaba tres litros per cápita de agua. Tres. ¿Cuánto tomaba hay agua? Enfermo al estómago. Gallitas de agua. Colitis, güa. ¿No? Ah, no. Hace 15 años atrás. Ah, pues está enfermo. Hoy día aquí es agua. Onda. Fashion. Cool. Bueno. Me fui al carajo con esa empresa. A tal nivel de carajo que se me fue la casa. A ustedes les da lo mismo, güey, ¿no? La casa, compadre, con un receptor judicial que llega, toca esa resolución judicial. Y como uno es ignorante, ¿eh? Lo hace pasar. Otra vez que les toque la puerta de la resolución judicial, no. Le abran la puerta. ¿Ok? Y empieza. Come dos. Bicicleta. Tú decís, este hombre la irá a comprar, pú, güa. No. ¿Eh? Y te dejan la cama y la cocina. Son bastantes choros. El baño también. Podís cagar, así que no queda complicado, ¿no? Y tú decís, no, esto no me voy a estar pasando a mí. Yo soy un tipo súper exitoso. Me hice un millón de dólares. No, esto no puede ser a mí. ¿Pero qué me pasó? Yo venía administrando un DICOM después de la primera, que me fui al carajo con el agua, como de 30 millones. Y más o menos bicicleteando ahí, 30, pagando 30. Pero en esa época, y creo que todavía, te aceleran la deuda. Entonces, todos esos cheques futuros que yo, 14 cheques, 4 cheques, los tiraron todo el mismo día. Y yo fui un día a DICOM, pensando que con los 30 yo venía manejándome, y leí 40, dije, ah, 4. Pero cuando leí 400, a usted no le impacta ni una hueá. ¿Ya? ¿Cuatrocientos millones? ¿De dónde sacáis cuatrocientos millones, hueá? Y yo me acuerdo que me quedo sentado en la vereda ahí, en Mercedes, para los que conocen DICOM, una sucursal, bueno, yo conozco DICOM. Y me quedo sentado. Y estaba sentado ahí. No estaba llorándome de haber tenido una cara. Y veía que todo el mundo pasaba por Mercedes, y miraban. Y miraban. No, pues cuando venía para allá, me había sentado en una vitrina porno, que está ahí en Mercedes. Entonces, seguramente, eso les causaba expectación. Bueno. Y resulta que estaba en ese periodo de angustia, que perdís la casa, que se llegan tus cosas. Imagínense los vecinos, porque yo era arrogante. Si me había hecho mirándole temprano, yo corría motocross, me creía un mono. Y los vecinos me miraban. Y yo, bueno. Me fui a un departamento, que no era ni el puerto de mi cocina. Me quedaron mis muebles de terraza, así que ese era mi living. Silla de playa, muebles de terraza. Cuando me iban mis amigos a ver, me decían, putas, estáis cagados, hueá. Sí, aquí estoy. Pero mi cabeza nunca dejó de funcionar. Nunca dejé de soñar. Nunca dejé de... Ni un segundo que no iba a salir adelante. Bueno. Estaba en ese momento, cuando un amigo me llama, que se llama Iván Rodríguez, ¿ya? Y el Topo González, Rodrigo González, dos angelitas, me dice, no, ay, queremos hablar contigo. Yo, la verdad es que estaba tan cagado. Le digo, pero, ¿qué quieres? No, vente a comer con nosotros, queremos escucharte, queremos plantearte algo. Estaba ahí en el Guernica, que ya no está. Eh, mira, un tema porque yo soy un poco disperso y no voy a hacerle caso al director. Yo ganaba esto. Y vivía con eso. Y llegué a vivir con eso. Se puede, hueón. O sea, a mí dicen, ¿vamos a ir a comer? No, no tengo hambre. Oye, ¿vamos a viña? No, me carga viña. Eh, oye, bueno, ahí. Te juro que podés vivir con un tercio de lo que tú creís que no te alcanza. ¿Ya? Al cine, nada. O sea, bueno. Entonces, invitar a comer al Guernica, me van a invitar, sí, voy. Y empiezan a decir, oye, me dicen, oye, Marcelo, te queremos hacer una proposición. Bueno, te queremos ayudar a pagar el dicón. Entonces, eh, 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 ya, 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 ya. Y, oye, ¿y cuánto querís ganar? ¿Cómo cuánto quiero ganar? No, le dije, mira, yo con unos tres palitos. Oye, que yo había ganado. ¿Ah? Eh, ya, pues, te vamos a asegurar un año a todo evento. Entonces, yo dije, voy a montar la ducha. ¿Quién va a partir primero? ¿Quién me fragila primero? ¿Ya? Y no, era una propuesta de dos amigos que se dieron cuenta de que hay personas que podemos cometer errores, pero que tenemos una potencia y unas ganas de emprender salvaje. Esos son los que yo apoyo hoy día. Gente que se vuelva loca por su equipo. Imagínense, me ayudaron a pagar ese dicón, güey. Este par de amigos. Y vamos a hacer una empresa de agua de nuevo. Y ahí nace la maravillosa y adorable Agua Benedistino. ¿Cómo no me iba a sacar la mierda trabajando? ¿Ya? ¿Cómo no me iba a sacar la mierda si era mi segunda oportunidad? Yo les cuento esto. Porque claro, dicen, mira, el emprendedor más connotado de Chile, mira. Pero yo les tengo que contar la verdad. Yo me caí y me levanté. A mí el que anda de choro por la vida me importa un carajo. Así, hoy día no hay que ser exitoso en ceros en la cuenta corriente. Hay que ser exitoso en tiempo. Después de estar con los amigos, con la familia, lean la carta que escribió el gran Steve Jobs. De que se arrepentía ese estilo que tuvo. ¿Por qué no cultivó el amor? Si hoy día ser rico en tiempo es lo que vale la pena. Oye, si quiero trabajo, no trabajo. Si quiero, quiero. Yo hoy día fui papá a los 50 años y me quedé en el nivel de chochería que puedo tener. Y no busquen el mil, mil millones de dólares. Busquen pagar sus cuentas. Ojalá Miami o Buenos Aires. Y nada más. Si no se requiere más. El resto es una locura. Yo estoy pegado, bueno, porque soy loco. Para ser emprendedor hay que ser loco. El emprendimiento es para los desadaptados, para los que no cuadran, para los que no calzan. Pero si le ponen talento, información, esto viene vacío. Así que cabros de mierda que tienen 20 años, pónganse a leer. La vida es muy corta. Hasta los 25 años, estudien, huevón. Yo no fui a la universidad, pero hago clases porque estudio todos los días. Cuando tú estudias lo que tú querís, no te deprimes ni te estresas. Busca eso que te vuelve loco y dedícate a eso. Piensa si te quedara un día. Seguirías haciendo la misma huevada de irte al San Santiago a trabajar por un gallo que no te interesa, huevón. Trabaja para ti, tu propio sueño. Todos mis negocios parten con un no se puede. Yo le hago el siguiente ejercicio. La revolución del oliviano, risola. Oye, sin sodio, vamos a revolucionar las bebidas. ¿Ya? Entonces, le hago la siguiente pregunta. Imagínense que ustedes son inversionistas. Te voy a hablar a ti. Imagínense que son inversionistas. Pongan cara de inversionistas, huevón. Yo vengo a ver el pitch. Los niños cuando hacen su pitch, los viejos decimos, es pitch. Tengo una idea. Yo me voy a Marcelo Guital. Estoy haciendo el pitch porque se perdieron. Y tengo... Voy a vender agua. Y ahí ya se dan tres o cuatro. Y voy a competir con la Coca-Cola. Y no tengo experiencia. Ahí ya quedan los dos palos blancos. Yo quiso, sí, sí, sí. Y el otro se va. Eso a mí me pasó. Yo lo tiré en forma jugosa para que... Pero no te crees, no enganchan. No enganchan. Todas mis ideas parten con un no se puede. Entonces, una revista muy famosa coloca, me gusta cuando empresarios grandes e importantes... La hueá está ahí, yo estoy leyendo mañana. Me gusta cuando empresarios grandes e importantes me dicen, no Guital, lo que tú estás hablando no se puede hacer. Ahí todos los emprendedores mueren. No, equipo, estamos bien encaminados. No nos están entendiendo. Y los otros, tanto que hablan contra los empresarios, cortenlas y son... Gracias a ellos estamos en esta. Cuando yo quebré, ni un empleado me ayudó. Nada, jefe, puta, lo siento. Y el finiquito lo apagaron, ¿no? Eso fue lo que me dijeron. Entonces, los empresarios, tenemos los emprendedores arriesgados. Cuando yo digo, oye, cuando los atacan... Oye, cuando yo tenía los 80, Chile era penca. Chile jamás iba a tener el mall más grande. No, hoy día tenemos el mall más grande. La gente iba a Argentina y decía, oye, en Argentina hay unas tiendas. Hoy día tenemos mejores tiendas nosotros que en cualquier país de Latinoamérica. Hoy día tenemos el mejor retailer de Latinoamérica que se llama Sencosud. Un alemán que no sabía ni hablar español. Que hoy día tiene... La gente lo critica. Da 84 mil empleos y es un edificio que todos los buenos andamos mirando. Y el hombre trabaja... Olvídense cómo trabaja. 74 años, güa. Y aquí el pendejo ahí te dice, no, quiero todo gratis. No, eso no existe, güa. Entonces... Me perdí. Ah... Polman... Empresario... Me perdí. Ya, pues, ¿qué tal, eh? Inversionista. Ah, inversionista, güey. Entonces, los inversionistas no creen el negocio al principio. Entonces, ustedes tienen que construir, a lo menos un prototipo que le muestre a la inversionista que esto funciona. Bueno, esto me ha llevado a mí a estar en ICARE. ¿Qué es lo que es ICARE? El pechuconismo mismo, mismo, mismo de mi país. Los empresarios. Y cuando llegué ahí, me entrevistó una periodista, una perola hermosa, y me dice, oye, ¿tú de qué grupo económico erí? Eris, güa. Mira, de Gital y Partners. Ah, Gital y Partners. Ah... ¿Y de qué familia eso? Gital, güa, la mía. Muy connotada. Ah, me dice, tú eres un upsider. Mira, le dije, yo estuve inglés con Lucho Jara, así que me podí contar qué me está diciendo. ¿Por qué les muestro eso? Porque eso abrió una puerta entre el gran empresariado y los emprendedores que hoy día es una brecha que se está cortando. Los gobiernos no crean empleo. Si quieren, editan eso. Pero no es su función crear empleo. ¿Ya? Las empresas grandes tampoco van a seguir creando empleo porque su máxima es hacer más con menos. Por ende, tecnologización. Y todos sabemos que el mundo digital nos va a dejar sin pega al 30%. Y los que dicen lo contrario, Mercurio dijo, 7. No, 30%. Si mañana se coloca Watson en todos los supermercados, no hay más reponedores y no hay más cajeras. Ahí tenéis 4.800 personas sin pega al otro día. Lo que nos va a salir, sacar adelante, es el emprendimiento. que son personas que se dedican a hacer lo que ellos quieren. No importa que no sea, ya les dije, el millón de millones. Si una persona hace sopa y pilla y se pone afuera de una construcción en pleno invierno, en 7 u 8 días va a ganar el mentadísimo sueldo mínimo. Que los señores que van a ir al paraíso nos engrupen, compadre. Yo hoy día digo, ah, ¿querís ganar un millón de pesos? Yo te voy a ganar un millón de pesos. Ponte a pasear perro, de buen escuico. Se acabó, compadre. Y si le laváis al perro y se lo peináis, capaz que en 10 lucas y media. Y capaz que terminen algo con la nana, no tengo idea, pero tenéis que hacer algo con un producto. Bueno, ¿qué dijo nadie de nosotros? Que habíamos cambiado el management. Cambiar el management es cambiar la forma de hacer negocios. Yo hoy día no compito con la empresa grande. Si el único que le ha ganado un grande es David. Está en la Biblia y no hay dos, hay uno. Ustedes súmense a una empresa grande. El otro día una señora me decía, no, es que yo tenía una panadería y llegó al Walmart y tuve que cerrar. ¿Cómo le digo yo? Yo no. Si llega al Walmart frente a mi panadería, me aprovecho del estacionamiento del Walmart, me aprovecho del flujo público del Walmart, le digo, mejor pan que en Walmart. Calientito cada minuto. Mejor fruta, porque puedo estar mejor. Nunca en la historia las empresas pequeñas habían podido competir con las grandes. Así que déjense de quejarse y pónganse a trabajar porque nunca había existido lo que está pasando hoy día. Yo puedo trabajar desde mi auto, desde mi teléfono. Nuestros papás tenían que ir a la pega, a marcar tarjetas, y no existía el celular. Ese cual no lo encontraba y no lo encontraba hasta el otro día. Hoy día sí se puede hacer. Bueno, pueden aplaudir aplaudir, pero a media no. Chile es un país súper admirable. Yo cuando hablo en Tokio, en Japón, en Londres, Chile tiene un respeto increíble. ¿Por qué? Somos el mejor país en índices del barrio. No nos comparemos con Europa, que tiene 4.000 años más que nosotros. Una vez le preguntaban a un gran escritor europeo cómo era llegar a la democracia. Dice, es un poco difícil. Los primeros 500 años cuesta. Es para que se den cuenta de qué estamos hablando. Cuando llegó Cristóbal Colón, nosotros pensábamos que el caballo llegó en él a uno solo. Y no llegó hace 1.000 años, hace 200 años. O sea, Chile se independizó hace 200 años. Cuatro abuelos. Punto 5 es lo que hay en este país. Así que no se pongan a exigir tanto. No se pongan a exigir tanto. Trabajen y trabajen. Universidades que participo, que intervengo. Me encanta. Ya me quieren los decanos. Porque yo digo, acorten las carreras, por favor. ¡Cinco años! ¡Cinco años! Y más encima, como ustedes se dan, son medio hueones. Se dedican... ¡Ah, no! Son raguja. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo? Ya venga el primero que yo chito aquí. ¿Cuánto tiempo perdí esa edad? Ustedes, no. Hoy día no hay clase, compadre. No hay clases. Es que el movimiento, no hay movimiento estudiantil. Nunca más ese año lo van a recuperar. Y cuando tengan mi edad, van a decir, puta que perdí tiempo a los 20, weón. No pierdan un segundo, muchachos. Tienen energía. Un Chile bastante mejor que el barrio. Mirámonos con el barrio nomás. ¿Ah? Y el que no crea, vayan a ser los vecinos. Vayan a ver cómo caminan esos países. Son más distintos a nosotros. Nosotros no somos el país de más avanzada en tecnología, con los mejores índices. Entonces, no pierdan tiempo, chicos. No pierdan tiempo. Si quieren ayudar, trabajen. Produzcan. Den empleo en la mejor manera de ayudar. Reclamando, rompiendo los bancos. Un padre. Ah, que se dé, pasar la raja. Chuta que sé. Yo también me gustaría... No sé. Pero no pierdan tiempo. Porque nadie se los va a recuperar y nadie se los va a ayudar. A no ser que después lleguen al Senado, sean diputados y no sé, pero no lo hagan. Trabajen. ¿Qué hago yo? Yo busco problemas. No busco problemas... No. Insatisfacciones. Para crear valor. ¿Qué es lo que es crear valor para mí? Algo que se mejoró de lo que había. Esa cuando hablan de innovación y tú de la Corfo dicen no, que esto no tiene innovación. Quieren que sea un robot la hueá. La innovación es simple. Einstein era simple. Lo que pasa es que lo que descubrí era complejo, pero lo expliqué en simple. ¿Qué es lo que es innovación? Ponerle ruedas a las maletas. Se arrastraron por 500 años ahí. Este juez le puso dos ruedas y hizo así. Y que hay mucha innovación ahí. El tipo que fue a la Boeing a decirle que si le doblaba las alas así el avión ahorraba combustible. Ese tipo es el campeón mundial de aviones de papel. Créanme que la innovación no le busquen tanta vuelta. Cafetería, más o menos. Juan Valdés, Starbucks. Circo Pobre, Circo du Soleil. Pesquen lo que hay y mejorenlo, muchachos. Productos únicos es que entreguen algo que el resto no tenga. Nosotros construimos productos únicos. Esa bebida, risola, tanto el avión frutal como bebida, es única. ¿Qué me van a copiar? A ver, si me compran, feliz. Saludables. Aprovechen de engordar y comer grasa porque eso va a ser una anécdota. En 10 años más van a decir mira cómo comían, tomaban este líquido negro. Créanme, hoy día los cabros son fit. Fit. Antes, en la época nuestra, si el asado no era pero desbordante, penca el asado. ¿No es cierto? Hoy día nadie piensa que hoy día un joven tiene ensalada, ¿tiene tío? ¿Tiene agua? Lo miráis caluga. Extraordinario. Van a vivir mucho más que nosotros. De hecho, viven mucho más que nosotros. De hecho, los jóvenes, miren, todos estos viejetes que quieren cambiar el mundo, y que por quién votamos, y que contaminan. Los jóvenes nacieron con otro switch. Y ahí demuestra que la era evolutiva de Dios existe. Hoy día los jóvenes te dicen te quiero perro. A mí un amigo me dice te quiero perro, en mi época, a patá hasta que se le quite. ¿Verdad? Pero por supuesto. Oye, amigo, oye, mi amiga, oye, los pendejos tienen otra relación. El otro día, un alcalde que no puedo nombrar que es Joaquín Lavín, me decía, Marcelo, si los cabros no leen. Los cabros no leen. Están todo el día leyendo, bajando cosas de Facebook, de WhatsApp. Hoy día un cabrón chico puede estar chateando, jugando PlayStation, con el WhatsApp, y te está escuchando. Puede tener un cerebro privilegiado. Y ese mismo niño que lo están haciendo jugar, y que lo quieren que juegue porque alguien les contó que era malo, va a ser el mismo que va a operar después con esos dedos hábiles, y que va a meter navas espaciales con esos dedos hábiles. ¿Ustedes han tratado de jugar PlayStation con un niño? ¿Pero lo han tratado? ¿Qué les pasa? Pero te llevo ese botón, ese botón, y tú... Esa habilidad mental es la que el mundo necesita. Que todos sus productos generen experiencias. Packaging. Presencia. Dios hizo las cosas, la frutilla roja está buena. Packaging de la frutilla. El Packaging es como... ¿Alguien de ustedes ha podido botar la caja del iPhone? No, no puede botar la caja. Mira cómo cierra, mira. La caja. Steve Jobs. Grosso. Ahora está Elon Musk. Yo soy el único sudamericano que ha estado con Elon Musk. Extraordinario. Él quiere llegar a Marte. Esa es su visión. Esa es una visión. Y capaz que llegue. Imagínate. Ya trajo un auto. Cuando yo lo conocí en 2012, todos se reían de Tesla. No, el auto, el auto. Hace una semana atrás, Tesla vale más que General Motors. O sea, ubiquémonos. A los emprendedores no se nos entiende en un principio. Cuando tú haces lo que tú quieres. Cuando te rodeas de buena gente, no pierdan un segundo en los hueones penca. Ese que te encuentra todo malo. Y que te dice, no, no. Compadre. Esa gente te come la energía. Los que somos esotéricos tenemos la energía. No descalibran. Si hay un hueón que te puede cagar el día. Lo pillas a las 10 de la mañana y te ponías a llorar con el hueón. Y la mitad de los problemas de ese hueón son de él. Que él mismo se metió en ese problema y quiere que vos lo ayudés. Y como vos sos buena onda, te ponías a ayudarlo. Y la plata que le prestaste, para el que lees. ¿No es cierto? Desafíense. Si ustedes no están desafiados. Si un día las cinco altarras están así. Y no están en el caribe curados. Están perdiendo tiempo. ¿Desafiado? Perdiendo tiempo. Pero pónganse un desafío. Metas cortas. No tienen para qué ir a la gran meta. Pequeñas metas hacen una gran meta. Uno juega... Yo por lo menos juego mejor con goles en contra. Y ahí yo creo que estamos equivocados buscando emprendedores aquí en el Santiago confortable. Donde el cabro te dice... Oye, pero hasta las seis se trabaja. Hasta las seis. Cuando soy emprendedor tenés que trabajar 14, 15 horas. Por eso me gusta la gente de regiones. Que tú traes ahí un cabro de Chiloé, ya le he hecho venir a Santiago para ir a Nueva York. Está así. Esa gente va a llegar más lejos que los jóvenes confortables que quieren todo rápido porque no existe nada rápido. No hay falta de tiempo. Que todos tomen... No, es que no tengo tiempo. No. Lo que no tenés es interés. Pues yo te digo, mira, mañana viene Alexis Sánchez a una clínica. Estaba todo loco a las cinco de la mañana. Y a las cuatro. Si le digo a la mujer, oye, viene Brad Pitt. No sé. ¿Qué pueden llegar a hacer ustedes por ese caballero? Arrieguen la utilidad. No arrieguen el patrimonio. Hay gente que invierte más de lo que gana. ¡Pum! Gané doscientos. Me guardé cincuenta. Ciento cincuenta. Así de fácil. Alinean sus talentos con sus pasiones. La gente quiere hacerlo que no tiene talento. ¿Han visto ese compadre que quiere cantar y que no canta? Que alguien le diga a ese weón que no canta. Y sigue y va y participa. Ya vergüenza ajena. ¿No es cierto? O el que quiere ser modelo. Y miles de ejemplos. Pero si tú... Mira, todos tenemos talentos. Hopkins no mueve ni la ceja e investiga el cosmos. Y ustedes que están sanos reclaman. Lo que no tenemos todos son oportunidades. Eso sí yo lo puedo hacer. Pero para eso está la SECH. Que está aplanando la canchita. Estamos aplanando la cancha. Entonces, si tú tenías un talento. Y eso te apasiona. Dedícate a eso. Y eso se descubre en la niñez. Alexis Sánchez se dio cuenta a los cinco años que quería jugar fútbol. El Chino Río. Si ustedes están en la pega equivocada. Créanme que se están farreando su vida. Por favor, no hagan lo que no les gusta. No están obligados menos en este siglo. Busquen su verdadero sentimiento de vida. Y por favor no me aplaudan. Y quédense pensando. Chao. Vamos. Oye, ¿quién me paga? Viva a dualle de Jessica. Hola, canta. lyricamos. No sale normally.